Para mí acaba de comenzar Tecnoguito, pero la verdad lleva medio capítulo Ustedes conocen ya estos estudios y estos fríos y esta muchacha Pero no conocen a Jorge Mejía, que es el nuevo camaramán ¿Cómo es? Publi Video Publi Video, para que los contraten Jorge Mejía Hay un nuevo integrante que se llama Jorge Montoya Que va a sacar cositas y va a escribir cosillas El mismo de siempre, es que donde lo cambiamos las señoras llaman Gustavo Montoya Nuestro Johnny, siempre moviendo luces Ya no está Jorge, está Dani ¿Quién más? Ah, y Serna Jorge Serna ¿Falta quién? El de la salida de la otra temporada, Viviana Y Jorge Escobar Y Jorge Escobar Somos más Y ya hemos cambiado Tecnoguito, segunda temporada Téngase A ver si queda muy bajito A ver si queda muy bajito Hacemos primero antes de Este radio tiene la antena rota O sea, el transmisor Es que no le llega ni media frecuencia No le llegan las ondas Juan, muestra lo que hiciste Marta ya no lo ha hecho Ah, ok Te vas a hacer Vamos ensayando Bueno, estamos cambiando la Estamos cambiando la posición del micrófono Vamos a probar acá en la gorra ¿Y dónde está atrás, Johnny? En toda aquí, toda esta cosita de acá Que te salga Que te salga acá un troque Que no le vaya a él a tallar ¿Cierto? Ahí salidito Lo he dicho Que el cable salga Conétero Que el cable salga así Y que no le quede incómodo a él Yo creo que no se ve Yo creo que no es con el online Ahí se le ve muy Sí, no, en el lado No, pero es más adentro No, no, no es capaz de le ponerse O sea, no hay más espacio Porque es que la gorra no es una gorra tradicional Sino que es una gorra De poca monta Y la que yo traje también es de poca monta Bien No, no No, no No, no No, no 5, 4, 3, 2 Este radio debe tener la antena ropa O será el transistor Lo que pasa es que no le llega ni media frecuencia No, no le llegan las ondas Las ondas Las ondas están por todas partes Por eso Pueden llegar a este radio Claro Si sirvían La comida O la media mañana Es bon Super bon Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Conchinchina vía microondas Hace mucho frío Aquí Te damos paso, Gustavo, al estudio Pero todo eso debe tener un intérprete de información Así como en el cerebro, en el cuerpo humano En los aparatos de ese cerebro se le conoce como transistor Podríamos A ver si está